¿Cuánto salió? Disculpa, 2.75 Con la birra esta La birra esta sobre la cama anda a 12 dólares Pero hay alguna que viene en mi casa, 6 ¿Cuál es? El turno, 5 ¿No le puso? No, no, es para que compres esas cosas Esto estaría bueno si tuviste fotos Como ven el proceso, pasa que no podes, no podes entrar porque... Claro, claro, por eso te digo Gracias.